Casi 100 años, en 1994, un conjunto de países se reunió para fomentar el Día del Ahorro como una iniciativa para que las familias, las personas tengan este hábito y puedan tener conciencia de la importancia que tiene el ahorro para justamente impulsar el desarrollo de las economías a nivel mundial. En exitosa presentamos Aprende a Emprender, gracias a Estamos a Nivel Nacional, Caja Huancayo, la caja del Perú. Bienvenido al mundo de los emprendedores, aquí se aprovecha las oportunidades, como Juan, mi casero, un emprendedor siempre de la mano. Ahí viene Raúl, que con su carro reparte a mis clientes. En estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento. Caja Huancayo, la caja del Perú. Bueno, y hablamos en nuestra secuencia Aprende a Aprender de otro día. Hoy no solo es el día de la canción criollo, hoy no solo es el día de Halloween para mucha gente, que va a ser en el día una noche y una amanecida de terror. Hoy también es el día mundial del ahorro. Ah, ok, por eso conversamos con Alonso Ibarra, él es analista estadístico de captaciones de la Caja Huancayo. Bienvenido, señor Ibarra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Manuel. Le puedo decir feliz día del ahorro, ¿verdad? Por supuesto, feliz día del ahorro. Y justamente escuchando las noticias del fenómeno del niño que nos aqueja, es un buen momento para recordar a las familias que prever ahorrar es fundamental para que las familias no pasen ese tipo de situaciones o los agarres prevenidos. Muy bien. ¿Por qué se celebra el día del ahorro, digamos usted? Bueno, hace casi 100 años, en 1994, un conjunto de países se reunió para fomentar el día del ahorro como una iniciativa para que las familias, de las personas tengan este hábito y puedan tener conciencia de la importancia que tiene el ahorro para justamente impulsar el desarrollo de las economías a nivel mundial. Una de las características o los beneficios del ahorro es que puede prevenir, justamente agarrar y prevenir a las familias ante cualquier circunstancia, un accidente, una enfermedad de algún familiar, algún evento climatológico. Es importante por eso el ahorro y justamente con esa idea se instauró el día mundial del ahorro. Y tiene varios beneficios, ¿no? Definitivamente, aparte de que usted nos está señalando. Le da seguridad financiera, por ejemplo. ¿Qué consiste tener una seguridad financiera? Bueno, la seguridad financiera es más que nada tener siempre un, como dice, coloquialmente un colchón financiero a las familias para hacer frente a cualquier emergencia, ¿no? Por ejemplo, le menciono que en la época de la pandemia, según datos del INEI, el 40% de las familias peruanas utilizaron sus ahorros para hacer frente a la pandemia, ¿no? O sea, todos vimos que las actividades se fueron cerradas de un día para otro y las familias para afrontar justamente este cierre interpestivo utilizaron sus ahorros. Es fundamental que muchas familias puedan tener sus ahorros. Correcto. Ahora, hay gente también que se proyecta y dice, voy a comprarme el auto. O se proyecta y dice, voy a tener el inicial del Macacita. O se proyecta y dice, vamos de vacaciones a final de año todos. Y entonces empiezan un ahorro con un objetivo, ¿no? Eso también es bueno. Sí, todos tenemos nuestras metas, nuestros sueños que queremos alcanzar, ¿no? Y justamente a veces comprarse una casa sin haber ahorrado o tener un crédito es muy difícil. No siempre necesitamos una inicial, tenemos cuanto más podamos ahorrar va a disminuir nuestras cuotas y todo, ¿no? Entonces, justamente Caja Huancayo para este tipo de públicos tiene un producto en lo que es ahorro, el ahorro programado, que permite justamente elegir el monto de ahorro, la fecha a depositar. Ok. Y ofrece tasas preferenciales, ¿no? Hasta un 4.5% y un incentivo para las familias, las personas que logren justamente cumplir con este ahorro programado, con un incentivo de puntualidad. Este incentivo va hasta un 1.2% de interés, ¿no? Ok. Entonces hay una muy buena tasa y hay un incentivo a la puntualidad cuando se trata de este producto que se llama ahorro programado en Caja Huancayo. Y en relación a un ahorro un poco a más largo plazo, que es este tema de ahorrar como fondo previsional, que a veces en una economía tan informal como la nuestra, el tema de AFP es, bueno, pues solo de cada 10 trabajadores 2.5 pueden hacerlo. El resto tendría que, si quiere tener algún tipo de fondo de jubilación o previsional a largo plazo, ahorrar por su propia cuenta. ¿Hay algún espacio que permite o que abra la Caja Huancayo? Sí, nosotros justamente viendo la coyuntura también actual de nuestro sistema pensionario, en el cual están nuestros congresistas viendo la posibilidad de una reforma, el gobierno está viendo la posibilidad de una reforma. Es importante que las familias, aún así no estén dentro de un sistema de pensiones, puedan ahorrar para su jubilación porque la vejez es larga, ¿no? Es cierto. Sí, la juventud, la juventud, como diría el poeta, divino tesoro, la verdad es que pasa pero casi volando. Te das cuenta que ya te empiezan a doler las piernas, que a veces menos, ¿no? Y toda esta cosa y, ¿no? Y claro, dice la vejez es larga. Y los datos de SB se muestran que muchas veces tenemos esa conciencia de que sí debemos ahorrar para la jubilación. Un 70% dice que sí debemos ahorrar para la jubilación, pero solamente un 32% lo hace, ¿no? Sí, pero también estamos en una economía de sobrevivencia. Sería bueno, por supuesto, que se ahorre. Qué buena oportunidad que nos da la Caja Huancayo. Una cosa final, para hacer esto del ahorro y para tener las cosas claras se necesita educación financiera. ¿Cómo ayuda la Caja Huancayo en eso? Es decir, en darnos algún elemento de educación financiera a sus usuarios y a la población en general. Nosotros también cumpliendo nuestro rol social, hemos desarrollado a lo largo de todo el año talleres de educación financiera en diversas instituciones educativas, en diversos comités sociales, en los cuales hemos impulsado más que en otros productos el ahorro, ¿no? Lo que es la importancia del ahorro para las familias. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener, como decía al principio, un colchón para las familias. Y muchas familias pueden estar escuchando y pensarnos, fácil es hablar de ahorrar cuando te sobra el dinero, ¿no? Pero con pequeñas acciones, con pequeños cambios en nuestro hábito, podemos ahorrar, ¿no? Tener un presupuesto. Tampoco se trata de ahorrar la mitad de tu sueldo, pues realmente es imposible. La idea es que lo poquito a poquito vayas ahorrando. Luego eso que vas ahorrando de poquito a poquito, ¡plum! lo capitalizas. Y entonces ahí ganas un poquito más. Eso es fundamental, ¿no? Este, de diez céntimos en diez céntimos, uno puede empezar a tener ese hábito y a largo plazo tener un ahorro mayor, ¿no? No siempre es ahorrar en un mes ya mil soles, dos mil soles. A veces nos gana un poco el ritmo de la vida y queremos que todo sea rápido. Ha sido muy gentil, Alonso Ibarra, que ha estado con nosotros aquí en Éxitos, en nuestra secuencia. Aprende a emprender con Caja Huancayo en el Día Mundial del Ahorro. Esta es tu oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida, segura, como la fe y la fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito al toque y, por supuesto, haz que hacer tu negocio. ¡Ay! Para tu dinero de ahorros. Ok, te ofrecemos las tasas más competitivas de intereses en el mercado. Caja Huancayo. La Caja del Perú. La Caja del Perú.